muy buenas a todos y bienvenidos estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo quiero hablaros de libri libri es una plataforma que conocí hace dos o tres días que he estado dándole vueltas estoy investigando sobre ella la verdad es que me ha parecido muy interesante cara al usuario y también cara al generador de contenido la verdad es que tiene bastantes diferencias importantes con youtube y vamos a echarle un vistazo primero porque quería compartir esto ya no sólo para comentar que he creado un canal en libre por si queréis echarle un vistazo también desde ahí sino también porque considero que hay mucho vídeo que puede no sé que puede dar la falsa sensación de lo que el libre y realmente es y es que os explico libre es una plataforma totalmente descentralizada y está muy relacionada con el tema de las cripto monedas entonces el libri el contenido no está alojado en un servidor como en youtube sino está descentralizado está distribuido entre los usuarios que están conectados a la plataforma y a la misma vez como digo está fuertemente relacionado con una cripto moneda propia que se llaman los libri créditos una cripto moneda que cotiza que en cualquier exchange puedes hacer un intercambio con bitcoins etcétera etcétera entonces esto puede llevar a confusión para mucha gente porque muchos de los vídeos que podéis encontrar es de gente que al final lo que está vendiendo es cómo puedo ganar dinero con libri o cómo puedo cómo puede que al final todo eso suena a a chanchullero no sé cómo decirlo a no sé no sé no sé cómo decirlo pero bueno yo creo que entendéis lo que quiero decir y yo desde aquí quería mostrarlo desde el punto de vista de un generador de contenido y también desde el punto de vista de un usuario lo primero de todo como podéis observar el libri tv lbr y y punto tv es una plataforma al final pues como puede ser youtube donde tenemos pues los últimos a los que hemos seguido podemos ver ahora hablaremos de esto podemos ver el contenido top de hoy etcétera etcétera cada uno de los vídeos pues tiene sus comentarios tiene sus sus likes etcétera etcétera podemos seguir los canales y como digo un generador de contenido puede en un momento dado coger y crearse su canal una cosa muy buena que tiene libres que te permite sincronizar tu canal de youtube y es lo que yo he hecho y aquí tenéis por ejemplo el canal sincronizado directamente aquí hasta aquí todo normal todo bien de acuerdo si entramos al vídeo pues como podéis observar pues entramos abriendo el vídeo este es el vídeo que tengo colgado en youtube y ahora mira como podéis ver hemos obtenido un libre crédito ahora ahora lo haremos de eso entonces como podéis observar todo no ves compartirlo repostearlo esto todavía no sé exactamente cómo funciona creo que es para apoyar a ese vídeo o ese ese canal digamos como para el tema del algoritmo de búsqueda y podemos dar una propina que ahora hablaremos de esto que es una de las partes importantes podemos descargar un vídeo si lo deseamos de manera totalmente bueno como queramos para poder verlo offline y lo importante que todo esto como digo al final todo gira alrededor de la criptomoneda y es que es la criptomoneda lo que hace que esta plataforma pues sea en un momento interesante tanto para el generador de contenido como el espectador también aclarar una cosa es una plataforma que es totalmente libre de publicidad por lo tanto podemos ver todo el contenido libre de publicidad lo que hace que al final haya ya sabéis mucha basurilla que hay en youtube que al final viven de quitarle o robarle el contenido a otros o de click bytes y de muchísimas cosas con la única finalidad de al final conseguir visitas conseguir y conseguir ganar dinero por la publicidad no aquí al final al generador de contenido se recompensa de otra manera y como digo lo vamos a ver ahora mismo por ejemplo como he dicho antes al final es una plataforma que está muy relacionada con que tiene su propia criptomoneda que son los libres y créditos y nosotros podemos sencillamente todos los días podemos obtener una serie de recompensas como podéis como podéis observar podemos obtener una serie de recompensas en libres y créditos por como habéis visto ahora mismo por ver un vídeo o por cosas así al final completando estas misiones por cero no por decirlo de alguna manera pues obtenemos esos libres y créditos decir ya que libres y créditos es una moneda que cotiza bastante bajo ahora mismo vale no sale porque no sé cómo se hace desde aquí no lo veo pero yo tengo unos tengo unos 15 libres y créditos ahora mismo ayer 12 libres y créditos serán aquí no aparece no sé por qué unos 47 céntimos de dólar no entonces la gracia de todo esto es que el usuario como veis básicamente por usar la plataforma consigue una serie libre créditos no lo sé seguro pero vamos a poner cinco cinco libres y créditos al día donde está digamos realmente la gracia que por un lado el usuario recibe vamos a llamar una moneda que le permite si él lo desea recompensar a un generador de contenido de una manera totalmente gratuita es decir si vosotros veis un vídeo de nosotros veis un vídeo que está en libre y consideráis que ese generador de contenido lo merece pues vosotros sencillamente podéis darle aquí a propina y podéis decir pues de mí de mi billetera virtual de libres y créditos pues yo lo quiero mandar a canter pues 0.5 libres y créditos por ejemplo y el 100% de esa cantidad va a ir a mi digamos a mi monedero es decir libre punto tv no se queda absolutamente nada de ese importe luego esto ya de por sí hace que yo un canal que acabo de empezar en libre y que no tengo seguidores que sí que tengo los vídeos porque me han permitido sincronizarlo pero si el usuario que ve el vídeo lo considera interesante y considera el donarle algo a este generador de contenido porque el contenido le gusta pues puede hacerlo desde el minuto cero para que no sepa cómo va youtube en youtube hay que conseguir mil suscriptores a día de hoy antes era mucho más fácil hay que conseguir mil suscriptores hay que conseguir 4000 horas de visualización en los vídeos y cuando ya obtengas esas dos cosas entonces pasarás al proceso de que youtube decida si tú pasas al programa de partners o no pasas al programa de partners luego para una vez que tú ya eres partner de youtube para poder monetizar un vídeo al final lo que tienes que hacer es poner emplazamientos de anuncios en tus vídeos y cuando esos vídeos se vean entonces youtube decidirá si muestra o no muestra esos anuncios y cuando esos anuncios aparezcan mil veces me estoy inventando los números a lo mejor te dan 20 céntimos por decir algo no la diferencia aquí más importante que yo veo es que aquí al no haber publicidad ya primero no tienes que molestar al usuario es decir el usuario puede ver el contenido totalmente gratis y totalmente libre no y por otro lado es el usuario que ve el contenido el que decide si quiere darle una propina al generador de contenido o no y lo más importante es que el ratio es mucho más importante es decir al final ayer yo tenía unos 12 libric credits y 12 libric credits creo que al cambio eran 47 céntimos no respecto a lo que he comentado antes hace un momento en youtube vamos a suponer de que yo una vez que consigo el vídeo monetizado y consigo que youtube me ponga los anuncios en los vídeos entonces resulta de que a los mil o mil quinientas visualizaciones vamos a suponer de que yo obtengo 40 céntimos de monetización de ese vídeo por poner un ejemplo de acuerdo ahora resulta de que aquí al cambio como estaba ayer por ejemplo los libric credits basta que 10 usuarios donen un libre crédito ya estamos hablando de la misma cantidad no estamos hablando de millones estamos hablando de 40 céntimos de dólar es decir que al final el generador de contenido tiene mucho más por menos y además lo va a obtener si su audiencia considera que debo de obtenerlo y esta es la parte más importante eso es lo que hace que yo considero porque no lo sé todavía seguro pero considero que hace que esta plataforma al final sea una plataforma muy como se dice libre de basurilla es decir porque al final a la gente no le va a interesar poner y perdoname la expresión mierdecilla aquí pues no le va a interesar porque si no la gente no lo va a ver o no le va a dar propinas porque aquí no van a poder ganar de esa publicidad y esa es una de las cosas y uno de los puntos como digo más importantes y me gustaría quería hacer este 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 pequeño vídeo sobre todo porque como digo hay muchos vídeos por ahí que podéis encontrar que casi todos hablan de libri pues como si fuera es que no sé cómo explicarlo como como ganarte la vida de manera gratis no es decir no sé cosas muy raras que están a medias entre la estafa piramidal y cosas así no sé una cosa en común muy rara y es que realmente esa gente al final lo que obviamente te está diciendo es que sí efectivamente si nos ponemos tontos tú puedes vivir de libri de manera gratis y como un mero usuario puedes obtener los libri credits ahora de ahí a que es decir esos vídeos es de gente que al final están metidas en 27 mil millones de plataformas de de cosas de estas de criptomonedas entonces al final te están dando a entender que porque libri te dé cinco libri credits al día por poner un ejemplo de que tú te vas a hacer rico cinco libri credits a lo mejor son 20 céntimos y claro esa gente va si es que los 20 céntimos de aquí los 10 céntimos de allí los no sé qué céntimos de allí sí hombre técnicamente es posible otra cosa es que realmente eso supusiera una un algo ¿no? aquí ya realmente quien quiere entre comillas ganar las ganas y la vida con esto estaremos hablando de no sé de obtener una serie de libri credits y saber cuándo puede ser que suban y que bajen y hacer los exchange a otras criptomonedas estamos hablando casi de términos de la bolsa entonces como digo es una plataforma como podéis ver podéis dejar comentarios es decir tiene todo tipo de otra cosa también muy interesante por cierto es que el libri podemos no sólo poner vídeos podemos poner también vídeos perdón fotos y también podemos poner un archivo por poner un ejemplo es decir es una plataforma de contenido multimedia es decir no tiene por qué ser exclusivamente vídeos y otra parte también importante que tiene libri en mi opinión es la parte del contenido pagado a ver yo tengo sentimiento contradictorio con esto porque yo soy de la opinión que normalmente un contenido lo suyo es que sea gratis para el usuario y que el usuario si lo considera oportuno entonces te dé la propina que considere oportuna ahora y aquí hago un pequeño matiz es verdad que hay veces que los generadores de contenido queremos recompensar de alguna manera a la gente que nos sigue y que al final pues en una manera o de otra igual que en tweets podemos tener contenido iconos y cosas para los los que están suscritos al canal pues digamos que el libri el equivalente sería a que podemos tener un vídeo que lo podemos tener destinado a esa gente y lo tenemos lo podemos tener detrás de un pago es decir que para poder ver el vídeo el usuario tiene que hacer previamente un pago en libric créditos por ejemplo este vídeo mismo de aquí como podéis ver este de acuerdo vale 5 libric créditos poder ver ese vídeo en particular lo que pasa es que normalmente aquí por lo que yo he visto hasta ahora detrás de ese pago hay algo más es decir es como una manera de poder ofrecer un curso de acuerdo y cobrar por ello es una manera como podéis ver aquí bueno este en particular no lo sé pero ayer vi uno que era una animación hecha en una herramienta de diseño para que tú puedas usarla para hacerte un logo y unas cosas así unas miniaturas entonces al final detrás del pago siempre suele haber algún tipo de tutorial no suele ser un pago por pagar vamos digo yo bueno en este caso parece que sí pero pero no lo sé entonces esto es importante como digo también sirve para que obviamente la gente que te sigue y demás pues pueda tener pues un contenido pero de alguna forma que quizás pueda ser algo un poco más exclusivo entonces no sé esto yo no sé si llegaré a hacerlo o no llegaré a hacerlo la verdad no 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 lo tengo no lo tengo claro de momento yo estoy probando sencillamente la plataforma tengo sincronizado el canal estoy viendo a ver qué tal qué tal funciona y qué tal va y me parece como poco interesante por todo lo que he expuesto así que ya a partir de ahí ya vosotros consideraréis si merece la pena echarle o no echarle un vistazo yo os voy a dejar un contenido os voy a dejar en la descripción os voy a dejar un enlace como yo no soy una rata rastrera yo ya os aviso que el enlace que voy a dejar que el enlace que voy a dejar es un enlace de invitación de acuerdo es decir es un enlace de invitación el cual por ir a libri y registraros a través de este enlace a mí me van a proporcionar 15 libre créditos si no queréis usar ese enlace de invitación y que a mí me dé esos 15 libre créditos pues sencillamente entráis en lbry.tv y ya está es decir aquí no hay ni trampa ni cartón entonces sencillamente como digo echarle un vistazo yo creo que es una plataforma muy interesante como digo es una plataforma beneficiosa tanto para el generador de contenido como para el usuario y parece yo pensaba que era mucho más nueva pero parece que ya lleva un tiempo y yo creo que es una plataforma que puede crecer sobre todo con esto que han metido la sincronización de youtube que permite que cualquier canal de youtube puede sincronizar su contenido yo creo que puede ser y cada vez más puede ser que mucha gente vaya moviéndose moviéndose porque somos muchos los que no estamos en parte contentos por cómo funciona youtube en el sentido de que hay cosas que no hemos hablado es decir que es el algoritmo al final por cómo funciona youtube su algoritmo está muy basado en la monetización entonces al final las búsquedas benefician sobre todo a los que tienen el canal monetizado y tienen muchas visitas porque es lo que más dinero le va a proporcionar a youtube más que a los quizás pequeños que son los que también pues a lo mejor se lo curran un poco más entonces eso es quizás lo que hay mucha gente descontenta y de hecho estoy viendo que hay gente que se está moviendo a libri precisamente por por todas esas cosas entonces desde aquí dejo este vídeo espero que haya disfrutado si tienes alguna duda de me lo dejáis en los comentarios espero que os haya espero que lo disfrutéis y bueno pues básicamente nos vamos a ver en el próximo vídeo que muy probablemente como digo que estamos aquí en pruebas estará tanto en youtube como estará en libre así que nos vemos en el próximo